La demarcación de su territorio para evitar que las actividades ilícitas continúen ingresando a la zona, la titulación de terrenos, la instalación de un pozo tubular y de programas que contribuyan al desarrollo económico, fueron los beneficios para la comunidad nativa Flor de Ucayali, del distrito de Masicea. La reunión que sostuvo el gobernador regional Manuel Gambini Rupay con tres ministros de Estado en dicha localidad, para conocer en situ las necesidades de Flor de Ucayali el último fin de semana, el ministro de Justicia José Tello Alfaro, la ministra de Ambiente Albina Ruiz Ríos y la ministra de Cultura Leslie Urteaga Peña, junto al gobernador regional Manuel Gambini, llegaron a la comunidad donde la autoridad regional, tras escuchar las problemáticas, se comprometió de inmediato a ejecutar un conjunto de acciones de acuerdo a sus competencias. En tal sentido, anunció que brindará en el plazo más corto el servicio de agua potable. Tres ministros de Estado, tanto de Justicia, Ambiente y Cultura, han venido acompañándonos para poder mirar, visibilizar in situ sus necesidades. Más aún, su tanque elevado con desarrollo comunal vamos a apoyar. Para fortalecer la economía, trabajarán en articulación con la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida Sin Drogas y otros programas. Y las piscigranjas que como modelo ellos han desarrollado con De Vida, nosotros vamos a firmar por otro paquete más para las otras comunidades con De Vida y el gobierno regional, para de esa manera intervenir a muchas, muchas más comunidades. La jefa de la comunidad nativa, Mariela Guimaraes Rojas, expuso la realidad y los problemas que los aquejan. Saludó la presencia y predisposición de las autoridades, pero también demandó apoyo y resguardo para Flor de Ucayali, un pueblo originario con más de 38 años de existencia. Nosotros con la comunidad nos sentimos muy contentos y a la vez nos sentimos respaldados porque el gobierno está aquí presente. Y a la vez quiero llamar a todas las personas a que nos sigan apoyando en esta procesión. Así sigo topando puertas, busco respaldo. Por su lado, el ministro de Justicia, José Tello, informó que la titulación de la comunidad será trabajada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Además, dio a conocer que la Oficina de la Defensa Pública implementará con defensores públicos nativos para defender los derechos de los pueblos originarios bajo un enfoque intercultural y ambientalista. Estamos hablando de una respuesta multisectorial. Esto es multisectorial. No solamente es un sector, son varios, que tenemos que intervenir. No solamente para asistir a las personas que son víctimas de este tipo de situaciones, sino además también para controlar amenazas no convencionales como esta criminalidad organizada de la tala ilegal, narcotráfico. El narcotráfico y la tala ilegal son un flagelo para los bosques y la comunidad. Con la llegada de la autoridad regional y tres ministros, la comunidad finalmente comienza a sentir la presencia del Estado después de décadas de abandono.